Ping Pong Bebé Bus de colores al parque va Tiburón bebé en el bus amarillo Vroom, vroom, pipí, bus amarillo Juguemos con el balón Guau, qué divertido Bus de colores al café va Tiburón mamá en el bus rosa Vroom, vroom, pipí, bus rosa Tomemos una limonada Mmm, dulce y ácido Bus de colores a la playa va Tiburón papá en el bus azul Vroom, vroom, pipí, bus azul Surfeemos en la playa ¡Ahhh! ¡Oh, oh, 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 oh! Coloridos los buses Las buses de tiburones Vroom, vroom Coloridos los buses Las buses de tiburones Vroom, vroom, pipí, bus naranja Bus de colores a la tienda va Tiburón abuela en el bus naranja Vroom, 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 pipí, bus naranja Compremos un sombrero Mmm, mmm, guau, me gusta Ja, 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 ja Bus de colores a la granja va Tiburón abuelo en el bus verde Vroom, vroom, pipí, bus verde Toquemos el ukulele Cantemos una canción Coloridos los buses Las buses de tiburones Vroom, vroom Coloridos los buses Las buses de tiburones Plim, plim Amarillo, rosa, azul Naranja y verde Vroom, vroom Coloridos los buses Las buses de tiburones Pip, pip Las buses de tiburones Pip, pip Las ruedas del bus tan huele Vueltas, vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas Por toda la ciudad La bocina del bus hace Pip, pip, pip Pip, pip, pip Pip, pip, pip La bocina del bus hace pip, pip, pip La bocina del bus hace pip, pip, pip Por toda la ciudad Las ruedas del bus Las ruedas del bus dan vueltas Vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas Las ruedas del bus dan vueltas Por toda la ciudad Las señales del bus van bling 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 Las señales del bus van bling 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 Por toda la ciudad Los limpiadores hacen cha-cha-cha 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 Los limpiadores hacen cha-cha-cha Por toda la ciudad Aquí vamos Las ruedas del bus dan vueltas Vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas Por toda la ciudad El motor del bus hace rum 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 El motor del bus hace rum 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 Por toda la ciudad El freno del bus hace Nic 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 El freno del bus hace Nic 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 Por toda la ciudad Hola amigos Hoy es el espeluznante día de Halloween Nos convertimos en tiburones zombies Uuuu Que miedo, ¿no? Uuuu Aquí están Hoy prepararé la sopa de Halloween Y necesito aletas de tiburón Lo siento, pero tendré que usar sus aletas ¿Cómo? ¿Cómo? ¡No! ¡No! Las aletas del pequeño No las necesito Volvemos a mi castillo ahora Mami, papi, abuela, abuelo Ya está Iré al castillo de la bruja Y rescataré a mi familia Amigos, ¿pueden ayudarme? Bien, vamos al castillo de la bruja Pequeño mocoso Si sigues molestándome Te llevaré a ti también No me queda otra opción más Que usar esta magia especial ¿Dónde estoy? Amigos, tengan cuidado ¡Un esqueleto! ¿Acaso quieres pasar? Te dejaré cruzar el puente Si te conviertes en un esqueleto Como nosotros Pero será muy, muy difícil Amigos, tenemos que convertirnos en esqueletos Para poder cruzar el puente ¿Cuál es el esqueleto? Adivinemos juntos Cabeza redonda y dientes cuadrados ¿Es esto un esqueleto? Esto es un autobús conejo Los esqueletos intentan comernos ¡Rápido! ¡Tenemos que convertirnos en un autobús esqueleto! ¡Ya sé! ¡El esqueleto con huesos que traquetean! ¡Es este! El bus esqueleto hace crack, 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 crack. El bus esqueleto hace crack, crack, crack. ¡En la noche de Halloween! ¡No puedo creer que hayan logrado pasar los acantilados de los esqueletos! ¡Esta vez no podrán atraparme! ¿Qué? ¿Ahora lava? ¡Quema tanto que derrite! ¡Pero ahora tampoco puedo avanzar por la lava caliente! ¡Amigos! ¿Qué debo hacer? ¡Hola, amigos lindos! Si se transforman como lo hago yo, van a poder volar sobre esta lava. ¡Amigos! Si nos transformamos en un autobús vampiro, podremos volar. ¡Así podremos cruzar la lava de forma segura! ¡Oh, brilla! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Nos convertimos en un autobús araña! ¡Tenemos ocho patas! ¡La lava caliente quemará estas patas! ¡Transformémonos otra vez! ¡La encontré! ¡Transformémonos en un vampiro y volemos! El bus vampiro vuela y vuela, vuela y vuela, vuela y vuela. ¡El bus vampiro vuela y vuela en la noche de Halloween! ¿Qué? ¿Cruzaron la lava caliente? ¿Y qué harán con esta bomba? ¡Truco trato! ¡Queremos dulces! ¡Ah! ¡Zombies! Si los aterradores zombies me atrapan, no llegaré al castillo de la bruja. ¡Ah! ¡Eso es! Si nos transformamos en zombies, no nos atacarán. Porque los zombies nunca se muerden entre ellos. ¡Amigos! ¡Transformémonos en un autobús zombie y salgamos de aquí! ¡Los zombies nos están atacando por detrás! ¿Ah? ¿Será este? ¡Ah! ¡Ah! ¡Es un aterrador autobús dinosaurio! Los dinosaurios dan mucho miedo también, pero no podremos engañar a los zombies. Busquemos al zombie una vez más. ¡Ah! ¡Lo encontré! ¡Un zombie aterrador! El zombie da mucho miedo, miedo, miedo. El zombie da mucho miedo en la noche de Halloween. Por fin llegamos al castillo de la bruja. ¿Dónde están mami y papi? ¡Mami y papi! ¡Aquí estamos! ¡Shh! ¡Cuidado, tiburón bebé! Si haces ruido, tendrás muchos problemas con la bruja. ¿Qué tal si te conviertes en un fantasma como nosotros y engañas a la bruja? Tu familia está encerrada en la habitación al final del pasillo. ¡Oh! ¿De verdad? ¿Oyeron eso, amigos? Transformémonos en un autobús fantasma y pasemos por allí en silencio. Mi familia está encerrada en la habitación al final del pasillo. Transformémonos en un autobús fantasma para engañar a la bruja. Es redondo como los fantasmas que vimos antes. ¿Será este de aquí? ¿Por qué hay tanto ruido? ¿Quién anda ahí? ¡Rápido! ¡Transformémonos en otro autobús! ¿Así que solo hay fantasmas? El bus fantasma es silencioso 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 El bus fantasma es silencioso En la noche de Halloween ¡Tiburón bebé! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Yo voy a rescatarlos! ¡Aquí! ¡Amigos! ¡Gracias a ustedes, mi familia ya está a salvo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Cinco Bucitos Traviesos Bucitos, ¿saben qué día es hoy? ¡Nuestro primer día en las calles! ¡Están emocionados! Hay otros autos en la calle Síganme con cuidado ¡Sí, maestra! ¡Oh! ¡Niños! Mis preciosos autos Siempre se ven increíbles Habla con super rescatadores ¿Hay algún problema? Los Bucitos están saltando en la calle ¡Oh! ¡No más Bucitos saltando en la calle! ¡Al rescate! Cinco Bucitos saltando en la calle Uno se cayó y ¡pum, pum, pum! Llamé a la patrulla y me dijo ¡No más Bucitos saltando en la calle! ¡No más Bucitos saltando en la calle! ¡Lo siento! Cuatro Bucitos saltando en la calle Uno se cayó y ¡pum, pum, pum! Llamé a la patrulla y me dijo ¡No más Bucitos saltando en la calle! ¡No más Bucitos saltando en la calle! Tres Bucitos saltando en la calle Uno se cayó y ¡pum, pum, pum! Llamé a la patrulla y me dijo ¡No más Bucitos saltando en la calle! ¡No más Bucitos saltando en la calle! ¡Oh! ¡Nínimo! ¡Saltar así es peligroso! ¡Hola! ¡Habla la ambulancia! ¡Hey! ¡Bucitos se lastimó! ¡Oh! ¡No más Bucitos saltando en la calle! ¡Al rescate! Dos Bucitos saltando en la calle Uno se cayó y ¡pum, pum, pum, pum! Llamé a la ambulancia y me dijo ¡No más Bucitos saltando en la calle! ¡No más Bucitos saltando en la calle! ¡Oh! ¡Oh! Un Bucitos saltando en la calle Se cayó y ¡pum, pum, pum! Llamé a la ambulancia y me dijo ¡No más Bucitos saltando en la calle! ¡No más Bucitos saltando en la calle! ¿Ven? Saltar en la calle es peligroso y puede provocar un accidente Además podrían lastimarse Tenemos que ser cuidadosos en la calle ¡Sí, maestra! Yo practicaré mucho para hacer un mejor autobús ¡Achú! ¡Tubi! ¡Tubi! ¡Tubab! ¡Bus de colores! ¡Tubi! ¡Tubi! ¡Tubab! ¡Vamos! Bus rojo, bus rojo, ¿dónde estás? Rojas ruedas, limpiadores y bocina, pip, pip Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus amarillo, amarillo, ¿dónde estás? Amarillas ruedas, limpiadores y bocina, pip, pip Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus verde, bus verde, ¿dónde estás? Verdes ruedas, limpiadores y bocina, pip, pip Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus azul, bus azul, ¿dónde estás? Azules ruedas, limpiadores y bocina, pip, pip Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Ahora todos juntos Hay rojo, amarillo, verde y azul Vamos buses de colores Rojo, amarillo, verde y azul Buses de colores, brum, brum, brum ¡Sí! ¿Estás listo para subir? Bus rojo, bus rojo, ¿dónde estás? Rojo cinturón, palanca y volante, gira, gira Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus amarillo, amarillo, ¿dónde estás? Amarillo cinturón, palanca y volante, gira, gira Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus verde, bus verde, ¿dónde estás? Verde cinturón, palanca y volante, gira, gira Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus azul, bus azul, ¿dónde estás? Azul, cinturón, palanca y volante, gira, gira Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hay rojo, amarillo, verde y azul Vamos buses de colores Rojo, amarillo, verde y azul Buses de colores, brum, brum, brum ¡Sí! Los buses de colores, brum, brum ¡Pim, pom, pilla de autos! ¿A dónde deberíamos ir hoy? Aquí vamos El miedoso bus amarillo ¡Buenos días! Hoy bus amarillo llevará de paseo a par de amigos Aquí vamos Las ruedas del bus dan vueltas Vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas Por toda la ciudad ¡Es tiburón bebé! ¡Hola tiburón bebé! ¡Tiburón bebé hace turututú 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 Tiburón bebé hace turututú Por toda la ciudad ¡Es dinosaurio Rex rojo! ¡Súbete! Rex en el bus hace pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Rex en el bus hace pum, pum, pum Por toda la ciudad Todos aman a Bus Amarillo Y Bus Amarillo ama dar vueltas con amigos Pero... ¡Aaah! ¡Bah! ¡Oh! ¡Au! ¿Por qué te paraste, Bus Amarillo? ¡Oh! Pensé que había visto un monstruo Pero era una pequeña roca ¡Jejeje! ¡Lo siento! Bus Amarillo es el más miedoso de la ciudad Y se sobresalta con las cosas más pequeñas Bus Amarillo Si te asustas tan fácilmente Los amigos del bus se pueden lastimar Lo sé Lo siento De ahora en adelante Seré más valiente ¿Será capaz Bus Amarillo De manejar sin asustarse? Bus Amarillo está feliz Llevando a sus amigos de paseo otra vez Oh, de repente está lluvioso Y hace mucho viento ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos? Creo que llegamos demasiado lejos ¡Vamos de vuelta! Bus Amarillo se ve un poco asustado Bus Amarillo está temblando Bus Amarillo está temblando Bus Amarillo está temblando Bus Amarillo está temblando Tiembla, tiembla ¡Debemos cruzar este puente para volver! ¿Estarás bien, Bus Amarillo? ¡Vamos juntos despacito! ¡Es muy alto! ¡No! ¡Yo puedo hacerlo! ¡Despacio! 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 Bus Amarillo cruza el puente valientemente. Bus Amarillo cruza el puente, lento y firme, lento y firme. ¡Esperen! ¡Creo que el puente se está tambaleando! ¡Cruzaré más rápido! Bus Amarillo ahora está yendo muy rápido. Bus Amarillo va más rápido, rum, 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 rum. Bus Amarillo va más rápido, rum, 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 muy rápido. ¡Ah! ¡Va muy rápido! ¡Más despacio, Bus Amarillo! ¡Sálvenme! Bus Amarillo manejó muy rápido y se estrelló contra otro bus. ¡Ah! ¡Ah! Bus Amarillo cae y se estrella, cae y se estrella, cae y se estrella. Bus Amarillo cae y se estrella, se cae y se estrella. Bus Amarillo se cayó sobre el lodo debajo del puente. ¡Oh, no! Bus Amarillo ahora está sucio. ¡Oh! ¿A dónde se fueron todos mis amigos? Bus Amarillo, ¿estás bien? ¡Ah! ¡Zombies! ¡Sálvenme! ¡Ah! 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 ¡Ayuda! ¡Sálvenme! ¡Hay zombis! ¿Eh? ¿Qué es todo este ruido? Un patrullero va al rescate después de oír los gritos de Bus Amarillo. ¿Qué te pasó, Bus Amarillo? ¡Señor patrullero! ¡Hay zombis detrás de mí! ¡Ayúdeme! ¿Zombis? Ah... no son zombis. ¿No son tus amigos? Bus Amarillo confundió a sus amigos cubiertos de lodo con zombis. Bus Amarillo, todos caímos en el lodo por tu culpa. ¡Sí! Estaba tan asustado cuando caímos por el puente que tengo hipo. ¡Ah! ¡Nos pudimos haber lastimado! ¡Quierenme a casa! Bus Amarillo, estás llevando a tus amigos contigo. Así que debes ser valiente y seguro. Si no lo eres, todo se puede lastimar. ¡Sí! ¡Lo siento, amigos! ¡Lo siento! ¡Ah! ¡Quiero seguir manejando con mis amigos! ¡Pero me asusto muy fácilmente! ¡Ah! Bus Amarillo se estaba sintiendo triste. Pinkfong vio esto y de repente se le ocurrió una gran idea. ¡Tengo una idea! ¡Hoi, poi, Pinkfong! ¡Cuando tengas miedo, pon una canción! ¡Así podrás manejar valientemente! ¡Guau! ¡Es genial! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Lo siento, amigos! ¡Seré más valiente de ahora en adelante! ¡Siento las molestias, señor patrullero! ¡Esto no volverá a pasar! Bus Amarillo está feliz llevando a sus amigos por la ciudad otra vez. ¡Hola, Rex! ¿Estás de buen humor hoy? ¡Sí! ¡Acabo de comprar deliciosas frutas! ¡Oh! ¡Hay una pequeña roca delante! ¿Se asustará Bus Amarillo otra vez? ¡Oh! ¡Está bien! ¡Ya no soy un miedoso! ¡Yeah! ¡Uf! ¡Qué alivio! ¡Uh! ¿Cantamos una canción juntos? Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas. Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad. ¡Qué valiente es Bus Amarillo! Bus Amarillo aún se asusta a veces, pero canta y maneja valientemente para todos sus amigos. Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas. Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad. ¡Ay, no! ¡Está lloviendo! ¡Y hay niebla por toda la ciudad! ¡No puedo ver nada! Pinkfong, creo que alguien nos está esperando ahí al frente. ¿Y quién es? Veo, 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 a un alumno con una boca bien grande. ¿Que tiene una boca grande? ¿Es un hipopótamo? ¿Es una ballena? No, 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 eso no, eso no es así. No, 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 eso no, eso no es así. Es un animal que tiene los brazos y las piernas cortas. ¿Saben qué es? ¡Es un cocodrilo! ¡Sí, sí, sí, eso sí, eso sí es así! ¡Sí, sí, sí, eso sí, eso sí es así! ¡Hola, amigos! ¡Hola! ¡Gracias por venir a buscarme! ¡De nada! Ahora, vamos a recoger a nuestro próximo alumno. ¡No veo nada por todo este polpo! ¡Tampoco veo a nadie delante! ¡Espera, Pinkfong! ¡Veo a alguien! ¡Ah! Veo, veo, a quién ves, a un amigo, ¿y quién es? ¡Veo, veo, a un alumno pequeño! ¿Alguien pequeño? ¿Un conejito? ¡Ya sé! ¡Es una hormiguita! ¡No, no, no, eso no, eso no es así! ¡No, no, no, eso no, eso no es así! ¡Es un animal con una cola larga y orejas redondas! ¿Saben qué es? ¡Es un ratoncito! ¡Sí, sí, sí, eso sí, eso sí es así! ¡Sí, sí, sí, eso sí, eso sí es así! ¡Sí, sí, 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 eso sí es así! ¡Hola, ratoncito! ¡Casi nos fuimos porque no te vimos! ¡Lo siento! ¡Está bien, eso me pasa a menudo! ¡Ya nos tenemos que ir! ¡Vamos! ¿Quién falta? Mmm, me parece que hace falta un amigo más ¡Sí! Y está ahí al frente ¿Eh? ¿Dónde? ¡Lo veo por las hojas! Veo, veo ¿A quién ves? A un amigo ¿Y quién es? Veo, veo A un alumno redondo ¿Alguien redondo? ¿Un pollito? ¿Una pelota? No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es un animal Que se encierra en su caparazón En forma de bola Cuando se asusta ¿Saben qué es? ¡Es un armadillo! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así ¡Hola Armadillo! ¡Hola! ¡No te pude reconocer! ¡Creí que eras una pelota! ¡Ven! ¡Súbete al bus! ¡Gracias! ¡Por fin hemos recogido a todos los alumnos! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡De nada! ¡Espero que tengan un día genial! ¡Adiós! ¡El autobús debería estar aquí! ¿Qué? ¡Está viniendo desde allá! ¡Sí! ¡Hola! ¿Qué? ¿Pinkton está conduciendo? ¡Sube! ¡Hoy seré el conductor! ¡Brum! ¡Brum! ¡Te llevaré a un lugar divertido y fascinante! ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Listos! ¡Aquí vamos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Lo que nos espera! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ven con nosotros! ¡Yoy! ¡Yoy! ¡Ya no esperes más! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos con ping pong y tiburón bebé! ¡Baila a toda hora en todo lugar! ¡Ping pong y tiburón bebé! ¡Aventuras de baile! Las ruedas del bus dan vueltas, 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 vueltas. Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad. ¡Toc, toc! ¡Toc, toc! ¡Puedo ir con ustedes! ¡Oh! ¡Aquí, aquí! ¡Yo también me apunto! ¡Suman despacio y con cuidado! ¡Ok! ¡Allá vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Los limpiadores hacen cha-cha-cha, 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 cha-cha-cha. Los limpiadores hacen cha-cha-cha por toda la ciudad. Boing, boing, montar en el autobús de ping pong, hecho. ¡Ok! ¡Allá vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! La bocina del bus hace pip, 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 pip. La bocina del bus hace pip, 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 pip. La bocina del bus hace pip, pip, por toda la ciudad. Yo también quiero subir al autobús de ping pong. ¡Bienvenido a bordo! ¡Hola a todos! ¡Ok! ¡Vamos a la siguiente parada! Las luces del bus hacen bling, 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 bling. Las luces del bus hacen bling, 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 bling. Las luces del bus hacen bling, bling, bling por toda la ciudad. Muy bien. Los llevaré a todos a un lugar aún más increíble. Más increíble. Y más divertido. ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas. Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad. Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas. Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas. Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad. ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Y diez! ¡Dan vueltas y más vueltas! ¡Suska, Pinkfong, and YouTube!